Estoy grabando una operativa de Sergio, la estoy grabando para el canal de YouTube. Sergio está ahora mismo con una alumna en clase, les he pedido permiso. Y esta es una operativa que está haciendo en el Eurodólar. ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? Hoy es viernes 8. Hoy es viernes 8 y hemos retransmitido en directo desde Twitter. Pero aquí lo que tiene ya es una operativa en swing, en realidad porque la dejó abierta anoche. Y se ha encontrado con esta alegría, 800 y pico euros que tiene. Y ya tiene su salida colocada ahí, ya está todo protegido, por lo tanto está bastante bien. Sergio y Mari Carmen están aquí. Aprovecho porque Mari Carmen es una persona muy especial. Es una persona muy especial. Sergio también ha tenido hoy una operativa que has hecho, ¿verdad? En DAX. Sí. Se retransmitió en Twitter. Sí. Así que aquellas personas que quieran, pues pueden ir a verla a Twitter. Al final lo he sacado con 800 dólares. Has sacado con 800 dólares. Vale, muy bien, estupendo. Y bueno, pues esto es una clase privada de las que se suelen hacer. No, me he equivocado. No, me he equivocado. 970 dólares. 970 dólares. 970 y pico dólares. Entonces, es una clase privada que Sergio imparte a aquellos alumnos que, como Mari Carmen, tienen ganas de aprender más. ¿Cuál ha sido tu motivación, Mari Carmen, para venir aquí? Bueno, desde que os conocí a través de los artículos, los libros, el curso básico, el curso avanzado, lo único que tengo ganas es de saber más y más y pues con quién mejor que con personas que no solo saben, sino que saben transmitirlo y con tanta sencillez. Es impresionante. Tú en estos días que has estado aquí, has hecho, junto a Sergio, mucha operativa en real, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Habéis estado operando en qué mercados habéis estado haciendo? Pues en Eurodolar y Standard & Poor's. Eurodolar y Standard & Poor's. Y en esos dos mercados, pues él estaba operando con su cuenta real, ¿correcto? Y tú ibas un poco siguiéndole y viendo cómo tomaba las entradas y haciendo teoría. O sea, ¿qué le querrías tú decir a alguien, por ejemplo, que está viendo este vídeo y que dice que del trading no se vive y que esto no es verdad? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Porque tú es una semana que estás aquí con nosotros. Sí. Bueno, yo le diría que si quieren cumplir sus sueños, que esto que están oyendo ahora es la oportunidad de su vida. Que cojan una hoja, caputen todos sus sueños, como hizo Francisca en su día, como hice yo, y que empiecen a cumplirlos porque yo ya he salido de real y lo he comprobado por mí misma. O sea, realmente es maravilloso y te cambia la vida y cambia la vida de todas las personas que tienes alrededor, poco a poco. Tú me dijiste el otro día que nunca habías ganado un dinero por tu cuenta, porque es una historia muy bonita. Estás viajando por el mundo siguiendo a tu marido, que es ingeniero, ¿correcto? Sí, correcto. Soy una persona que ha apoyado la carrera profesional de mi marido y he dejado mi vida profesional totalmente aparcada hace más de dos décadas. Y esto me ha abierto a mí una posibilidad impresionante de poder tener la dignidad de tener un trabajo a pesar de que sigo por el mundo la carrera profesional de la persona que quiero, ¿no? Claro que sí, que en este momento vives en un país maravilloso, en Dubái, me dijiste. Sí, estoy viviendo en Dubái. Qué maravilla. Y entonces, Mari Carmen, tú el otro día te quedaste sorprendida porque fuiste capaz de ganar una cifra que estaba completamente fuera de tus parámetros normales. Sí, de pronto y durmiendo dejamos una operativa abierta que habíamos empezado Sergio y yo en el euro dólar por la mañana, una mañana como hoy, y cerré el ordenador, me fui a casa, me fui de excursión por Granada, que es precioso, y me dormí y a la mañana siguiente había 400 dólares casi. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Y además lo hicisteis con un método correcto, sabiendo que los precios podían llevar hasta ahí. Sí, haciendo análisis. Análisis. Me gustaría un poco también, ¿qué crees tú que hace que Sergio sea un buen trader? ¿Qué te llevas de esa parte psicológica que tú ahora vas a aplicar a tu trading? Bueno, he visto aquí al lado la tranquilidad con la que él tradea, con la que él opera, he visto lo bien que se le pasa, el humor que le pone, los objetivos que tiene, por ejemplo, de la fundación y todo, realmente es un conjunto de cosas que yo veo que lo hace tener éxito. Y voy a tratar de imitar esas emociones que veo que él tiene, para que mi trading sea también adecuado y exitoso. Tú eres una alumna que ha hecho curso básico y avanzado, ¿correcto? Correcto. Hiciste los dos presenciales, me parece. Sí. ¿Puedes un poco transmitir qué experiencia has tenido de ese curso básico y avanzado? Por si hay alguien que dice, bueno, es que yo no sé nada, yo creo que tú tampoco sabías nada. Nada, no tenía ni idea de lo que era la bolsa, hubiera pensado que es algo para colgarte en el hombro casi. Pero realmente es un curso súper bien estructurado, se empieza por eso se llama básico, por lo básico. Está todo perfectamente hecho para que vaya llevándote de la mano desde cero conocimiento hasta poquito a poco ir aumentando conocimiento y llega cada uno hasta donde quiere, el límite lo pone cada uno. Por eso luego está el avanzado y luego están los posgrados que hace uno aquí al lado de Sergio. Y realmente el límite de todo lo pone uno mismo, hasta donde quiere uno aprender, hasta donde quiere uno el salario que quiere uno tener, qué ropa quiere tener puesta cuando está ganando dinero y dónde quiere trabajar. El tiempo que le quiere dedicar es una libertad en todos los sentidos impresionante. Sí, y en positivo además. ¿Ves? Muchas personas me dicen, hazle un vídeo a alguien que esté en real y que nos cuente que está ganando, que si no no nos lo creemos. Bueno, pues Mari Carmen está en real, está ganando y está aquí porque quiere todavía mejorar, hacerlo con más tranquilidad. ¿Qué te gustaría por último comunicar a alguien que esté viendo este vídeo que piense que esto no puede ser verdad? Porque no lo sabe. ¿Qué quiere decir a esa persona? Que siga sus sueños, que si realmente quiere ganar tiempo y dinero para hacer todo lo que uno quiere hacer en la vida, que no lo dude. Porque realmente es una forma súper interesante ver matemáticas aplicadas de una forma accesible a cualquier nivel de educación que uno pueda tener o se ha ido al colegio o no. O sea, yo creo que esto, de hecho quisiera que mis hijos lo aprendieran en cuanto tengan la edad que le permiso la escuela para que puedan hacer los cursos. Porque realmente te da la posibilidad de, como Francisca siempre dice, de que pueda cada uno hacer lo que quiera sin la preocupación económica. Así que adelante, por Dios, pruébenlo porque realmente es una oportunidad que no se debe dejar pasar, es única. Pues yo te doy las gracias por tu testimonio. Vuelvo al gráfico para que la gente vea que estáis en riguroso, real, que estáis operando. En este caso, pues estáis con un euro dólar, un euro dólar. En este euro dólar, pues es una operativa que se dejó abierta ayer. Como veis vosotros, pues ya tiene una protección. Es decir, aquí está protegido el beneficio donde tengo yo el dedo. Es una protección del beneficio. El objetivo de salida está aquí abajo. Y a esto se aprende, se aprende pues con los cursos, con la teoría y luego pasamos a la práctica. O sea, esta escuela tiene tutorías semanales con los alumnos. Hacemos aulas virtuales donde Sergio y yo operamos en vivo. Y sobre todo lo que hacemos es un seguimiento. Hay teléfonos, hay mails. Son muchas las personas que trabajan con nosotros contestando los mails. Y lo que estáis viendo ahora es la cuenta que está tradeando. Sergio, es una cuenta donde nosotros hemos puesto fondos y la tradeamos para la fundación. Es una cuenta que no tiene fondos de nadie. Los fondos son nuestros y como con nuestro dinero podemos hacer lo que queramos, pues tradeamos para ayudar con esta cuenta a la fundación Agua y Cáncer, que es la fundación que tiene la empresa. Así que si quieres ser uno de los nuestros, pues te invito a que un día vengas. Y a lo mejor quién sabe si algún día estés sentado donde está ahí Mari Carmen que ha venido desde Dubái. Y no sé Sergio si quieres añadir algo más a aquellas personas que están viendo este vídeo porque es para el canal de YouTube. Creo, creo que no hay tanto que añadir porque Carmen ha dicho todo sinceramente. Parece que le tengo que ofrecer una cena para ver tanto lo que ha dicho. Lo ha dicho de corazón porque yo no había concordado con él. No está preparado. No está preparado. No está preparado en las dudas, me ha pillado de sorpresa. Y te lo agradezco de haber dicho todo lo que ha dicho para nosotros, para mí. Pero espero de merecerlo cuando te vas a Dubái y te acorderás de lo que hemos hablado aquí. Pues nada, un saludo a todos desde la bonita ciudad de Granada. Me despido con el euro dólar que lo tengo aquí y también con una vista, una vista muy bonita. Nosotros estamos ahora en nuestra casa, en nuestra casa privada, que es donde acogemos a todos los alumnos. Y ahí creo que podéis ver, pues eso es Sierra Nevada. Es uno de los sitios más bonitos, de verdad, una de las ciudades más bonitas del mundo. Y aquí os invitamos a que vengáis a hacer nuestra formación. Y bueno, pues un saludo muy grande desde la bonita ciudad de Granada. Y aquí os dejo saludar Sergio y Carmen. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!